El viernes pasado se llevó a cabo en Moyogalpa, en la isla de Ometepe, en Rivas, lo que hasta ahora ha sido la marcha más concurrida de protesta en contra de los planes de expropiación de la empresa canalera china HKND y el gobierno. Miles de personas marcharon en la isla y ahora está convocada una nueva marcha para el día sábado en el municipio de Rivas, una marcha que sus organizadores proyectan de carácter departamental. Nos acompaña Octavio Ortega, presidente de la Fundación de Desarrollo de los Municipios de Rivas, que ha estado vinculado con este movimiento en los diferentes municipios. Buenas noches, Octavio. Buenas noches, Carlos Fernando. Ustedes originalmente habían convocado para esta marcha departamental para el día jueves, ahora ha sido reprogramada para el día sábado. ¿El gobierno ha planteado que hará una contramarcha? ¿Están poniendo algún obstáculo a las actividades que ustedes han propuesto desarrollar? Nosotros tenemos entendido de que el gobierno ha hecho una contramarcha para el día jueves y en vista de eso y que nosotros hemos marchado de manera pacífica ya en cuatro ocasiones, no queremos ninguna actividad de violencia. Previendo de que esta es parte de una confrontación, nosotros, el Comité Departamental de Defensa de las Propiedades, propusimos que se trasladara o pospusiera la fecha y la realizáramos el día sábado para evitar conflictos. El día sábado nuestro punto de partida va a ser la rotonda de Rivas. ¿Esta marcha es del municipio de Rivas, es del departamento? ¿A quiénes están convocando? Todo el departamento de Rivas. De la isla de Ometepe anoche me llamaban y me decían que ya tienen garantizadas 500 personas para viajar a como sea, ¿verdad? De la isla de Ometepe hacia San Jorge. Pero están haciendo acuerdos para ver si van más de 1.500 personas de la isla. El denominador común en estas marchas ha sido gente que dice, nosotros no estamos dispuestos a vender, no aceptamos ser expropiados y no venderíamos a ningún precio. Sin embargo, hay otras personas en distintas partes de la ruta canalera, incluido el departamento de Rivas, que aparentemente sí están dispuestos a vender. Dicen ellos si les pagan un buen precio. ¿Se puede conocer realmente cuál es el estado de ánimo de los propietarios, de los productores, de los campesinos de Rivas? Fíjate que eso realmente, nosotros hemos tenido dos reuniones, una con el señor May Gil Acayo y la otra con el señor presidente de la Asociación de Ganaderos. May Gil Acayo es el presidente de Upanic. Y la posición de ellos es que ellos dicen sí que están dispuestos a vender sus propiedades. Recordemos que son las propiedades más extensas que tienen, pero la propuesta de ellos es vender a un buen precio. Nosotros le hemos dicho, lean la ley 840 y se van a dar cuenta que la ley establece precio catastral o precio de comercio, siempre y cuando este precio sea más bajo que el precio de catastro. No sé a qué me refiero cuando ellos están dispuestos a vender sus propiedades a ese buen precio que ha dicho el señor Talavera. Eso realmente para nosotros no nos desmotiva en seguir en esta marcha, porque la inmensa mayoría de la población del departamento de Rivas no quiere vender sus propiedades bajo ningún precio. El ingeniero Talavera dijo ayer en una presentación que hizo en una universidad que ya habían terminado el censo el 15 de octubre. En efecto, habló de 29 mil personas. Un funcionario chino días atrás había hablado de 7 mil familias. Para empezar, ustedes, la organización que representa, la gente en Rivas, ¿conoce quiénes son esas familias que van a ser expropiadas? Bueno, la verdad es que el censo chino anduvo por tantas comunidades que nosotros creemos que ese dato es muy corto solo para el departamento de Rivas, los que ellos están dando a nivel nacional. Tenemos conocimiento de que ellos lo primero que van a dar a conocer en las expropiaciones es la supuesta ruta canalera, porque los subproyectos los van a dejar para un segundo plano, ¿verdad? Y en esto ellos van a querer demostrar de que van a pagar bien las propiedades y que únicamente eso es lo que se va a utilizar. Cosa totalmente no de acuerdo a la realidad conforme a la ley 840, porque la ley 840 establece su proyecto en cualquier parte del territorio nacional, siempre y cuando sea en favor del canal. En el caso específico de Rivas, por ejemplo, todas esas zonas en Buenos Aires, Potosí, por ahí no pasa la ruta canalera. Se supone que ese es el espacio donde se construiría un aeropuerto, una zona de libre comercio. Sobre esos planes, ¿han recibido ustedes alguna información de parte del gobierno o de la empresa HKND? Absolutamente. Ninguna autoridad de gobierno nos ha querido abrir su puerta y explicar cuál va a ser el destino de toda esta familia. Y está censado desde 8 mogos, que es el inicio de Rivas, hasta La Virgen. Todita esa zona es una zona de los famosos subproyectos y parte de la zona del famoso canal, pues, que se debe establecer. Una de las preocupaciones mayores es, por ejemplo, cuando la misma ley establece que en favor del canal puede ser expropiada cualquier propiedad. En este caso, por ejemplo, yo le digo a los granadinos, hay una fábrica de papel higiénico en Granada, pero en beneficio del canal, porque los chinos van a tener que necesitar papel higiénico, van a expropiar esa propiedad. Ahora, si a los chinos les da por fumar puro, van a expropiar una fábrica de puro en Estelí, porque es de interés del canal. Eso es lo que deja abierto esta ley 840. Pero aún más, todavía leer el acuerdo marco de construcción todavía es más dañino, ¿verdad? Porque en él establecen que en cualquier momento ellos pueden aumentar los famosos subproyectos para beneficio del canal, pues, porque nosotros hemos dicho, ¿qué beneficio puede tener un centro turístico en Toledmaida cuando no tiene nada que ver con el canal? ¿Y por qué lo movieron de Morganrop y de las playas más igual a las comunidades más humildes, más pobres? Porque se lograron entender con el gran capital, Morganrop tiene valorada en un millón de dólares cada manzana de tierra. Pero aparte de eso, hay generales del ejército y generales actuales dueños de propiedades en esa zona. Entonces nosotros creemos que el partido de gobierno la pensó dos veces y dice, estoy tocando un capital internacional y estoy tocando intereses que realmente tienen que ver con el ejército. Y yo no me quiero confrontar a esas dos realidades. Octavio, en las manifestaciones es bastante común escuchar a la gente de manera muy espontánea y con mucha fuerza decir qué quieren los campesinos que se vayan los chinos. Y vos ahorita estás haciendo comentarios en relación con la actividad de los chinos. ¿Alguna gente le preocupa y dice que se podría estar generando una especie de sentimiento xenofóbico en contra de esos funcionarios chinos o esos trabajadores chinos que andan empleados de la empresa HKND? Es decir, ¿cuál es el problema de fondo aquí? Es contra los chinos que están trabajando, es con la concesión, es un problema de soberanía. Es decir, hace muchísimos años en Nicaragua se planteó una situación similar con la intervención norteamericana. La gente decía que se vayan los gringos, pero estaba enfocado específicamente con los interventores. En este caso, ¿cómo lo ven ustedes? El sentimiento de la población cuando los chinos han llegado a sus propiedades es de rechazo totalmente. Y eso es un clamor general, pero es el que ha dado la cara. Pero la gente reclama y dice no queremos los chinos, pero ellos están conscientes que detrás de los chinos está el partido de gobierno. Entonces, al primero que enfrentan es a los chinos. Y nosotros con esta marcha cívica lo que queremos demostrar es que no queremos violencia, que es lo principal, pero ya la población está teniendo que llegar a otros niveles, ¿verdad? Y por eso es que las autoridades no dan respuesta. Y esa ha sido la tónica de nosotros. Queremos que nos den respuesta, queremos saber el destino de esta población. Y este es el primer paso que ellos se encuentran y dicen, aquí los que nos vienen a perjudicar son los chinos y vamos contra ellos. Fíjate que ayer un señor me enseñó un libro que decía la conquista de los chinos en América. Y se plantea así resumidamente que la conquista de los chinos inicialmente es a través de posiciones económicas y después la invasión de la gran cantidad de chinos. Nosotros decimos 50 mil chinos en Nicaragua. Si estos 60 chinos que anduvieron en Riva, nosotros vimos personalmente que en Maxipalí pagaban con cédula nicaragüense. Entonces, eso es violatorio porque los jóvenes en Nicaragua, ¿cuánto les cuesta obtener una cédula? Y a ellos alegremente, cuando vienen, el señor este, Riva, se las entrega sin ninguna condición. Pasan a ser ciudadanos nicaragüenses, violando una cantidad enorme de leyes. Esa brigada de trabajadores, o no sé cómo llamarle, que se veían como 50, 60 camionetas en Riva, que se andaban movilizando, ¿siguen trabajando en el departamento de Riva o se fueron a otra parte? Ya salieron. Una etapa en la que ellos ya salieron el sábado pasado, más de 60 camionetas, bien resguardadas, ¿verdad? Porque en la última semana la seguridad se les aumentó al personal chino cuando ya comenzaron a ver la cantidad y más seguida de las marchas de protesta, ¿verdad? Yo solo me imagino en la primera oleada de chinos, 50 mil chinos, toditos con cédula nicaragüense. Al cabo de un año vamos a tener más de un millón de chinos. O sea, la realidad en Nicaragua es que este es un problema no solo de los ribenses, como he escuchado a muchas personas decir este es un problema de los ribenses. No, este es un problema nacional, es un problema de soberanía, de dignidad nacional. Sandino, cuando en su momento, que vos acabas de mencionar, la invasión norteamericana, él decía peleles, y pelele es una palabra que quiere decir inútil, decía pelele vende patria. Entonces, nosotros, ese es lo que hemos estado ocupando ya en nuestro discurso, porque hay que rescatar el ideario de Sandino. Es súper fundamental. ¿Qué le decís a la gente que, de acuerdo a las encuestas que se han presentado, tiene una gran expectativa de que este proyecto, independientemente del temor que hay por el impacto ambiental, por el impacto social que puede tener, podría también, como dicen, generar fuentes de trabajo y empleo? Mira, el señor este, no quiero ocupar la palabra en su programa de pelele, ¿verdad?, para el señor Talavera. Pero el señor este Talavera dijo que deberían de sentirse agradecidos los isleños y los ribenses, porque su vida les va a cambiar, ¿verdad? Van a salir de pobres. Y nosotros dijimos, es cierto, yo le creo al señor Talavera, fíjate, de que los ribenses van a salir de pobres. De pobres van a pasar a mendigos, van a pasar a la miseria, porque la ley establece, no reubicación, establece únicamente el precio de catastro. Te compro y tenés nada más tres días para desocupar tu propiedad. ¿Qué tanto conocimiento tiene la gente sobre esa ley? ¿Ustedes han divulgado la ley? ¿Qué tipo de reacción han encontrado en la gente? ¿Han tenido contacto con personas que están asociadas al partido de gobierno? ¿Están informados sobre esa ley? ¿Están respaldando activamente el proyecto del canal? Esa gente a la que están convocando, por ejemplo, que van a marchar el jueves. Mira, es un desconocimiento grande de la población. Incluso no conocían la ley. Yo ayer estuve reunido en una comunidad y las personas cuando comenzaron a darse cuenta del artículo 12 me decía, me cambia la vida totalmente. Le digo, es cierto que aquí no vinieron los chinos, pero está cerquita del área de influencia de un centro comercial que dijeron que ellos van a poner aquí cerca. Entonces, eso al cabo de dos años, usted tenga lo seguro, no va a estar en esta propiedad. Cuando las personas conocen la ley, totalmente les cambia la realidad. Hay un desconocimiento grande de esta ley y por eso es que nosotros nos hemos dado cuenta que los mismos militantes del partido de gobierno se nos unen masivamente a esta marcha porque no están de acuerdo en vender sus propiedades. O sea, ha habido un desconocimiento total en el conocimiento de la ley. Y nosotros lo que hemos hecho es, solo por mencionarte algo, ayer un amigo me dice, Octavio, tomaste en Córdoba para que almorce. Agarré los 100 Córdoba y di a fotocopiar 17 leyes. Que las entregué ahí nomás como pan caliente. Porque autoridades que yo he conocido del partido de gobierno me han solicitado la ley. Ustedes han sido objeto de intimidación por parte de las autoridades policiales. En algún momento vos has denunciado situaciones de observación, seguimiento, entrevistas. Sin embargo, las marchas se han hecho de manera pacífica. No ha habido hasta ahora ningún impedimento de parte de la policía, del partido de gobierno o del ejército. Y alguna gente pregunta, bueno, el gobierno se siente muy fuerte que está tolerando este tipo de manifestaciones. Bueno, a cualquier otra persona te aseguro que lo hubieran intimidado. Tres amenazas de muerte, un golpe por parte del propio jefe de la policía de arriba, una persecución constante contra mi persona, ¿verdad? Y yo he demostrado que no les tengo miedo. Y cuando vos demostras que no tenés miedo, ellos comienzan a seguir a los otros líderes. En el caso de Escuelita, en el caso de Ronald, en el caso de Augusto, ¿verdad? Ellos han hecho la persecución en contra de ellos. Está hablando de un movimiento que está agrupado en torno a esta fundación, a este comité departamental. ¿Hay participación de gente de partidos políticos en estas movilizaciones? Nosotros sí han llegado diputados de partidos políticos, pero nosotros les hemos pedido que no encabecen las marchas. Que como ciudadanos ellos pueden participar, pero van atrás. Ni les hemos permitido micrófono porque no queremos confundir esta marcha de población con una marcha política. Me decía una señora, doña Nora, la dueña del hotel Ometepele en la isla de Ometepe, Octavio, ningún partido político ni el de gobierno ha hecho una marcha de más de 5 mil personas aquí en la isla. Y nosotros respaldamos esta marcha, me dice. Y estamos seguros de que esto no se va a dar en la isla de Ometepe. O sea, nosotros hemos movido voluntades de todo tipo de partido político y de expresiones religiosas. ¿Por qué? Porque todo el mundo se siente afectado en su hogar, en su dignidad. Este es un movimiento que ha estado arraigado a la localidad, a los municipios, Buenos Aires, Potosí, San Jorge, empezó en Obrajuelo, ahora está en Ometepe y ahora van al departamento de Rivas. Bueno, bueno, hay áreas en el departamento de Rivas que quizás no se sienten directamente afectados por el canal. Nosotros hemos recibido las llamadas incluso a los noticieros. Que venga don Octavio a la reunión de mañana, la tenemos programada a las 3 de la tarde. Han habido días que he tenido tres reuniones, ¿verdad? Y eso ha permitido que donde los chinos han ido pasando, nosotros hemos ido llegando y hemos ido organizando, pero hemos sabido organizar a la población. Inicialmente hicimos un comité en Obrajuelo y el partido de gobierno nos lo deparató, porque es fácil que seis personas se hagan cargo de una comunidad y es más fácil para el partido desorganizarlo o atemorizarlo. La lógica que nosotros hemos seguido es que cada uno de ellos son parte del comité. Nuestros números de teléfono y los nombres y los mensajes de texto y los chats. ¿Cómo se financia este movimiento? No tenemos financiamiento. Yo hoy vine gracias a un productor que me dio para el viático del bus de hoy. Cuando hemos ido a la isla de Ometepe, en la reunión hemos recogido 300 en Cuesta Córdoba, te vas a la isla. Somos autofinanciados. Aquí las mentiras del partido de gobierno es que la CIA no financia, que no financia la derecha. No, absolutamente. Hoy en un programa de radio en Riva se estableció que nosotros tenemos autofinanciamiento. Tenemos alguien que te dice, Octavio, yo voy a apagar el sonido. Octavio, yo voy a dar para el transporte. Ese ha sido nuestra tónica, porque es un problema sentido de la población y ellos saben que ese es su futuro. El futuro de ellos está en las marchas, está en la protesta cívica. Nosotros nos dicen, el primero de noviembre es la última marcha. ¿Por qué es la marcha departamental? No. Esta marcha va a demostrar la unidad de todos los ribenses. ¿Tenéis confianza de que esta marcha se podrá desarrollar de manera pacífica? Ese es lo que esperamos. Aunque el partido de gobierno ya está montando dos ferias en el parque de Riva. Está la feria de la sangre, que la montó viernes, sábado y domingo. Y está la feria de las flores, como el 2 es el día de los muertos. Entonces, hoy públicamente dijeron que van a acordonar para darle seguridad a los compradores. Ese acordonamiento por parte de la policía es no permitir que nosotros marchemos pacíficamente a la parte central de Rivas, que es el parque. Pero nosotros no hemos definido todavía la ruta. El punto de reunión es la rotonda de Rivas. Gracias Octavio Ortega. Estaremos pendientes de esta convocatoria el próximo sábado en el municipio de Rivas. Gracias.